Mi gente sean bienvenidos de nuevo a este nuevo capítulo vamos a inscribirnos en un programa de formación del SENA para ello vamos a poner en el buscador arriba o abajo SENA SOFIA así como se ve a nivel nacional esto va a nivel nacional y vamos a en la primera parte SENA SOFIA portal de oferta educativa SENA le damos ahí aquí en la pantalla donde nos sale esto le vamos a dar quitar esto y quitar esto, bueno, cierto vamos a, primero, regístrense si no están registrados es fácil, con su correo electrónico, su nombre y tal, yo ya estoy registrado pero lo que pueden hacer es también si ya están registrados darle aquí para buscar el programa de formación, en este caso lo voy a buscar en Pereira Rizalda ustedes lo pueden buscar en cualquier lado y fíjense que aquí está cliqueado donde dice solo programas con oferta de formación disponible listo, le damos la localidad donde se encuentren le dan buscar y listo, ahí ya pueden empezar a buscar su programa de formación favorito el que quieren aplicar aquí para ustedes ver más acerca del programa por ejemplo este, digamos de cocina entonces aquí en esta flecha le dan clic cierto, y aquí les aparece el centro donde lo van a hacer y tal, alguna fecha dice ver más o inscripción entonces para conocer más del programa le dan ver más y ahí le va a decir dónde, en qué ciudad, centro de formación, la dirección, ta 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 todo el horario, que esto es muy importante el horario está marcado con azul lo pueden ver aquí, bueno es un azul clarito un tipo de azul lo están marcado y dice que es de lunes a viernes en este horario de 6 am a 5 más o menos si, a 5, mire, 4, 5 pm cierto entonces aquí le sale como una descripción del programa y unos requisitos que debe tener en cuenta antes de inscribirse porque si por ejemplo le piden un requisito que usted no lo tiene luego le van a hacer una prueba de selección y no va a saber contestar ni nada luego le dice quiere tomar esta oferta de formación pues le decimos que sí y aquí decimos certifico que cumplo con los requisitos mínimos le damos aquí cierto aquí también vamos a poner abajo nuestro número de documento y nuestra contraseña muy bien y le damos confirmar inscripción aquí nos sale de nuevo esta otra pantalla que ya vamos en el paso 1 este ya es el paso 2 fácil si usted pertenece a alguna de las siguientes condiciones pues le da aquí y mira si pertenece a alguna y le cliquea si no pues yo no pertenezco a ninguna entonces digo ningún tipo de población cierto y le damos siguiente paso ya vamos en el 3 mire que fácil ustedes aquí ponen su condición en la que esté nosotros vamos a poner de pronto sin empleo vamos a ver vamos a poner está desempleado hace cuánto vamos a ponerle más de 12 meses bueno ustedes le ponen lo que usted es cierto corresponda yo le voy a poner así a ver si de pronto bueno estrategias que tenemos todos cuál es el objetivo de esperar la formación ponen también cualquiera por ejemplo yo voy a poner capacidad de obtener un trabajo cierto es como razonable si no tengo empleo pues pues es la capacidad bueno el desempeño ocupacional donde lo desarrollará hay personas de otros municipios que vienen a este en este caso no sería el mío la misma ciudad donde me encuentro cierto donde se encuentra listo y dice siguiente paso dice usted ha realizado la solicitud de inscripción del programa cocina terminar le informa que usted se encuentra que usted se encuentra inhabilitado para realizar la inscripción a este programa de formación titular ya que usted se encuentra inscrito en otro cierto porque me acabo de inscribir en otro pero hasta aquí ya usted le da terminar y listo y ya queda inscrito en el programa de formación ya a esperar y seguir revisando aquí en el portal o si le llega el correo electrónico revisarlo en dos partes para que ya ellos le envían ya los siguientes pasos que usted debe de hacer debe estar pendiente ya en los próximos días cierto y listo aquí donde le de terminar yo me acabo de inscribir a otro programa entonces por eso me sale este aviso que ya estoy inscrito en otro programa de formación titulada entonces solo para un programa listo aquí terminamos mi gente si ya se inscribieron en otro programa pues les va a salir lo mismo pero si no aquí donde dice terminar ya está terminan y listo terminan y listo entonces